Agradeceros que vengáis, incluso habiendo una boda que hay allí y que estéis aquí, de verdad, os lo agradezco. Con la cantidad de ofertas que hay en televisión hoy un día, con esa parrilla televisiva maravillosa que hay, con todo lo que está pasando en España, en televisión, hay que ver cómo está España. No hace falta nada más que buscar un Ilván, porque de verdad, cómo está todo, Dios mío. Hablaremos ahora de todo ello también. El Festival Castillo de Alcañiz celebra este año su 20 aniversario y lo hace con un cartel de lujo que inaugura esta noche Mía en Salcedo. Buenas noches. Claro, claro, como es el 20, es el 20, 20, vaca, hay 20, y me he venido, fíjate. Y te has venido con de verde en cuando. De verde en cuando, porque verde es el color de la esperanza, que era una vecina nuestra, que siempre desde pequeños estábamos mirando a ver qué es lo que tendría verde la esperanza. Y un día que se estaba mañando en el corral, en una palangana, nos pilló, ¿qué hacéis ahí, jodido? Y es que estábamos viendo a ver qué tenía verde. No tenía nada verde, desgraciadamente. Sí, que Hugo Silva está increíble, vamos, desde de Goya está ese chico, desde lo que parece el director. Claro, porque cuando Hugo Silva, Belén rueda. Y voy a dar un perroncillo de azúcar que me va a ganar por invención. Aquí con la Virgen de Puellos, que me encanta a mí ello. No sé si hay algún toque aragones en el... Sí, 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 se hace un pequeñito megenaje. Siempre que voy por Aragón, ya sea Zaragoza o como ahora, en esta ocasión Teruel, en la zona de Teruel, aquí en Alcañiz, una jótica que me he inventado yo. Porque es curioso, curioso, que con tanto darle a la jota, venga jota, la jota, la jota, resulta que la mayoría de las cosas que tenéis en Aragón, incluido la palabra Aragón, se escribe sin jota. No lleva jota Aragón, ni Agustina Queramaña, ni el pilar de Zaragoza, ni la pilarica de España, ni Buñuel Queraba Turró, no lleva jota el río Ebro, ni don Francisco de Goya y Luciente, y eso me ha dicho el hombre entero, en este baile de jotas, solo llevan jota los joteros.